La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No estoy de acuerdo con la propuesta de cambio del gobierno Necesitamos un cambio de verdad Donde cada ciudadano tenga la posibilidad de elegir a quien quiera Con su opinión libre Sin tener el miedo de decir lo que siente Lo único que pido es la libertad para el pueblo Y bueno, que los comunistas acá se vayan o se van a morir Cada día digo, abajo la dictadura, abajo Fidel desde que me levanto Y lo voy a seguir diciendo hasta que mi país sea libre Yo he sido un cambio del sistema Donde todos tengan los derechos y sean los libres Quiero para mi país un cambio radical del gobierno Donde también el Estado esté en función del pueblo No el pueblo en función del Estado Lo único que deseo para mi país es libertad Oportunidad para la juventud Derechos totales para el pueblo Y poder disfrutar de un cambio Fui internacionalista Cambio, sí Yo quiero el cambio Yo quiero el cambio A libertad, a democracia, a independencia Y que pare ya esto de Esta maquinaria, este monstruo Que ha ido devorando al pueblo de Cuba Como un cubano libre Sigo libertad y democracia para todo mi pueblo cubano Que se respeten los derechos de todos Los que convivimos en esta pequeña edad No queremos los Castro Se han adueñado de nuestra isla Y nos tienen en la miseria, en la pobreza Abajo los Castro Abajo los comunistas estos Quiero que se mueran Que se vayan de nuestra tierra No pido un cambio en Cuba Para que los dictadores Fidel Castro Se acaben de perder de Cuba A ver si se mueren Que haya un cambio Y que todos los cubanos seamos libres Yo quiero este país La libertad La libertad de presión La libertad de presión